Cuidado, 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 cuidado. A ver si van a hacer... A ver si van a seguir para atrás. A ver, por el momento, en un momento... Es que es complicado la mierda esa, tú. No sé vuestro nombre. Que me llevo al mar. Y luego, pues... Se suele decir que los eventos es un poco repetitivos. Y luego, además, se tiene 40 veces. Y luego los foros. Y luego a despedirse. Y luego tal. Que las gracias, que muchas gracias por estar aquí. Pero yo... Si no da tiempo, además, porque cada uno tenemos prisa. Y vamos a irnos donde tenemos que llegar. Y no nos vemos. Que tampoco hay ningún problema. Tampoco hay uno por uno despedirse y tal. Está uno con prisas. Y sudado, y sudado. Historia. Bien, bueno. Que... Una vez que se diga... Yo considero que está bien dicho. Porque es sincero. Es desde el corazón de todo el Grupo Conca. Un agradecimiento muy, muy, muy especial. Por haber estado aquí. 50 y... 4. 4 compañeros que hemos estado. Que nos hemos reunido. Y el resultado, todo lo que hemos hecho, en el ambiente que se ha hecho. O sea, de verdad. En nombre de todos. Gracias. 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 El perujo nada. Señora pierda. Pobre. Vamos, perujo, coge la bolsa. Señora. Ahí lo que pacifica en esas calzas. Para que te refresques, ¿vale? Gracias. ¡Viva Alvino! ¡Viva Alvino! ¡Y la pegueta! ¡Pilar! ¡Ay, qué bien! ¡Guapa! Hay que tener el recuerdo. ¡Gracias por venir! ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión! ¡Alvino! 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 ¡Bien! 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 Y... Y María José... ¡La secretaria! ¡Por favor! ¡La secretaria es la que nos lleva todo, las cuentas y todo! ¡Por favor! ¡Está mañado! ¡Está mañado! ¡Está mañado! ¡Secretaria que te van los papeles! ¡Me han volado unos nervios! ¡Bien! 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 Yo creo que todos aportamos algo en este mundo de recreación. Disfrutamos, nos comunicamos, nos emocionamos, lloramos... ¡Hombre! ¡Reímos! ¡Reímos! ¡Todo esto tiene un sentido! ¡Todo esto tiene un sentido! ¡Todo esto tiene un sentido! Y yo pido que sigamos así, que no rompamos la magia de la recreación, que todos disfrutemos, amemos en cada rincón, en cada minuto y que nos encontremos en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier época. ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Pero ya sabéis que todo esto sin vosotros no sería igual. Y a nuestros compañeros de forjadores del tiempo que se han mortalizado aquí. ¡Aplausos! 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 Eso quedaba muy brujería. No se me van a quemar. O algo de eso. Yo... Es una prolongación de mi mano. Fue la umbrera. Esa, esa. Estaba allí en Villena. Contrapicado. O desmontamos eso o la mesa que es lo primero que metí no entra. Apoyar las cosas en el murete. Donde acá la abacera... Sí. Noですmos ahí ahora. Es que sabe por allá... Es que yo soy más de... eh... veé. Ah, os estoy pillando aquí. Como molan los maleteros grandes, o sea, molan un montón, o lo que sea, esto es un coche chico que se transforma en furgoneta. Pero porque tenemos que ponerle en furgoneta a Jacobo, porque adentro no los dejas, entonces nos meten unos cuantos ocupados y se levantan a gusto. Claro, ese es el problema. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, me han engañado otra vez. No, sí, me metes, me metes el coche, me metes el coche que... Buuuu, pues suena ya de normal. Aquí hay peces de grifo ahora, ahora nos abrazamos todas y hacemos una foto. Un coche aquí cargando, el mejor traje, señor. El mejor rol. Bueno, gracias, nos vemos pronto, sí. Aquí, ¿verdad? Pues le volveré a ir porque si no se despiden, no es mi hermano, no... Pero es que Lucia me ha dicho, le voy al coche y te espero allí. Eh... Me lo llevo ahí con el mío, ¿vale, Rosa? Está haciendo el ruido del grifo, nos echa de menos ya. Está obligado. Esto es lo que pasa cuando llevas calzas, tibiales y hasta abajo de faldumento. Y no entiendo cómo se puede crear tanta mierda. Roña. Es medieval. Esto ni en un mes se quita. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Ahora vamos a hacer las juntas, ¿no? Mira, 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 Silvia. Ahora vamos juntos. Ahora vamos a despedirnos a Julio. Sí, sí, sí. El Lucio con la nena. Y también tan guarro en su época. Ay, 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 ay. ¿Está grabando? Ya no sé que los forjadores de aquí. Y tiene valor, ¿y qué? Y tiene razón, ¿y qué? Se llena. Se llena. Adiós. Yo tenía un coche parecido adentro. Bueno, pues hasta la próxima. Que no sea mucho tardar. ¿Estamos a aquel lado? ¿Cómo lo decimos? Bueno, vecinos, vecinos. A ver si podéis coger una autopista. En un acelerón nos ponemos en casa. Sí, sí. Hay todos los que vienen desde la traspunta de España, coño. Nosotros estamos aquí al lado. Hasta que los que venimos a los atestan opuestas mucho. Entonces sí que se nota. Por nada. Ahora vamos a seguir la vuelta. Vamos a grabar la despedida. Jajaja. Venga, Kimi. Para tener un millón de fotos. Ahí estamos. Muchas gracias. Vamos, estamos para eso. ¿Cómo teuddas? ¿Teuddas más? Tú vas ahí. ¡Fuera de mí! ¡Dios mío! En primer plano. ¡Fuera!. Quiero... Cuánto amor. ¡Fuera de mí! ¡Sí, güera! Para sujetar el palo, eh!. Espera. Tenemos hueco para dos. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa-, para stripes caizando ala 11! ¡Cansito al fondo!! ¡Y¡ a передaje!!! ¡OSE CARSIGHTIRURIA! ¡Y¡ a la profound Sisandracia! Ahora damos vuelta, a la de tres, un paso a la derecha. Una, dos y tres. Venga, otra vuelta. Me falta el jefe, me falta el jefe. Venga, tío, hijo, va. A la de tres. Dos y diez. A la de tres. Hay que escuchar la música. ¡A la izquierda, a la izquierda! 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 Este hay que inmortalizarlo. ¿Qué es lo que te ha dicho lo del Ebay de las carras de metal? cierto cierto culpable culpable y baby en la que tiene mil compras cuidado estamos hablando con la experiencia ya todas buenas me imagino más o menos aquí hasta hasta que me voy de agua totalmente hasta luego